La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo me llamo Lusitania Ramos Yo soy dominicana Soy de República Dominicana Mi pueblo Yo soy de Cibao, San Francisco Y Macorí Yo trabajo en un restaurante La Cocina de Mamá En Metropolitan Voy a cumplir, voy para ocho años Yo vine en el noventa y ocho Voy a cumplir dieciséis, ¿verdad? Llegué en el noventa y ocho aquí Voy a cumplir dieciséis años La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero cuando llegué aquí Era totalmente diferente La vida a mí ese domingo era No te voy a decir perfecta, pero vivía bien Iba a mi colegio Me bebía mi cerveza Gozaba mi vida Totalmente Planes de hacer aquí Antes de venir a este país Bueno, mi plan era Que yo supuestamente de una vez iba a trabajar Iba a ganar dinero Y dólares y dólares Yo, bueno Me trabajo, me gano mis dólares Voy ahorrando Voy a tener Pero Cuando llegué a este país Duré justamente tres meses Buscando trabajo Y no encontraba Mi familia Mi hermana Se había ido a Santo Domingo Yo llegué A la casa De una amiga de ella Ya se puede imaginar Si se pasa trabajo O no se pasa trabajo Yo lloraba Lloraba Yo decía Yo me quiero ir Porque esto es muy diferente Y a la misma vez Decía No me puedo ir Tengo que trabajar Tengo que luchar Pero fue muy difícil Cuando llegué Entonces había momentos Que te quería ir Oye Me quería regresar para atrás Porque Era difícil Tú estar con una gente Simplemente amiga Amiga de tu hermana Que tú no conoces Tú te prohibías de tocar algo Porque tú estabas en casa ajena Era bien difícil Ahora mismo Mis hijos Están en Santo Domingo Porque no puedo tener aquí Porque la vida Todavía sigue difícil Eso es duro Especialmente a mis hijos Mi mamá Eso es bien duro Tú estar aquí Tus hijos por allá Eso es lo más Lo más difícil Para mí No sé para otra persona Pero es muy difícil Tener sus hijos Separados de uno Ok Ok I'm putting the music now That's Fini for my work In a few meetings I'm putting the music For relax now To finish the working now In half an hour I live at home But I like the music I like the maca You know That's right Sentimiento Torito Sentimiento Sentimiento Pero si hay gente La mandan a bajar Pero siempre Hagamos una bachatica Una salsa Lo que sea No sé para ti No sé para ti No sé para ti Everybody cleaning now And in a few minutes And in a 45 minutes Everybody go And out Relax Watch the TV You know Be social for the home Watching my Facebook And everything You know Go relax It'll be Tomorrow coming The same thing Work it Work it Work it Right Morning 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 Better Like a jam Hours Today's Slow, slow And I'm tired I'm so tired My name is Ircania Cortez I come from Santo Domingo Republica Dominicana From a city Called Puerto Plata To get certo Also More Shé Want to To cut To cut Left It's Lo It's To cut It's It's icle We're That seems It's To para que tú veas como yo voy a ser. Angelica, ¿si te va a quedar con lo maduro? Sí, te va a quedar con lo maduro. Uy, ¿te va a quedar con lo maduro? Ay Dios, te va a quedar con lo maduro. Yo tengo seis años viviendo en este país. Mi plan al llegar a este país era trabajar, estudiar, echar para adelante. La vida mía era bien, estudiaba, trabajaba. Trabajaba para una turoperadora y estaba estudiando en la universidad. ¿Cómo lo haces? Rayleigh, ¿de dónde vas? Mira, yo te tengo montaje. Mami, 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 mami. Mami, mami. Lo más difícil para mí cuando yo llegué a este país fue empezar a buscar trabajo. No tener idea de hacer lo que tenía que hacer. porque en el país es diferente aquí. Realmente me adapté a vivir aquí. Nunca me dio miedo. Todo el tiempo, gracias a Dios me adapté. Nunca me dio ansiedad, nunca me dio depresión. Me adapté rápidamente a este país. La cosa para mí era dejar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Es duro no ver, sobre todo a mi mamá. Es bien difícil. Sobre todo en el tiempo de Navidad, Año Nuevo, o cuando uno tiene un día especial que necesita ella verla. Sobre todo en el día de la madre. Es duro no estar con ella. No estar con ella. No estar con ella. Tengo muchos deberes. No solamente uno solo. Tengo mucha responsabilidad. Atender los clientes, limpiar, lanzar, mantener todo en orden. Yo trabajo seis días a la semana, trece horas diarias. Para que pase el día más rápido, cantar, escuchar música libera toda la mala energía. Lindo. ¡Pero qué triste realidad me has ofrecido! ¡Qué decepción tan grande haberte conocido! ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi canlito? ¡Pero qué triste realidad me has ofrecido! Yo ayudo a mi familia económicamente, yo le mando una mensualidad. Claro, son mis familias, tengo que ayudarlos, a mis padres, especialmente a mi madre. Especialmente a mi madre, que siempre está pendiente de mí. Están pendientes los dos, pero mi madre siempre es especial. Y de mis hijos me tengo que ocupar. Porque si yo no trabajo, ¿quién le compra la leche? ¿Quién no soy yo que tengo que trabajar para poder sostenerlo? ¿Quién no soy yo? 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 ¿Por qué decidiste llamar a la cocina de la madre? Por mi madre, que se murió hace un par de años atrás. La apreciábamos mucho, la queríamos mucho, y estábamos muy tristes. Entonces dijimos, como la cocina de mi madre, ninguna. La muchacha se lleva bien conmigo y yo me llevo bien con ella. Paso más tiempo con la muchacha que trabajó con la empleada que con mi propia familia. La veo más a ella que lo que veo mi familia. A veces hay problemas como en todas partes. La gente se lleva bien conmigo y yo le he dicho. Yo no le he dicho. Yo le he dicho antes. Por favor, le he dicho a la gente que le he dicho. El día libre, trato de pasarlo con mi familia, especialmente con mi hermana, que es una hermana, somos más, siempre más pegadas que la otra. Siempre, todos los jueves que tengo libre, me paso, mi hermana viene de Austin, New York, y viene a buscarme, salimos, paseamos, compramos, nos vamos mucho de compra y a comer, y me encanta estar con ella. Y mañana, it's going to be worse, it's going to be busy, busy. Now, I'm so tired, 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 tired. Llego la hora de chupé para la jalsas. Yo espero que llegue la nueve para darme una buena corona y ahí comienzo a relajarme un poco. Es lo más emocionante que espero y lo que más me gusta, la nueve para beberme mi corona, para el estrés. Llego la hora de chupé para la jalsas. No, realmente no piensan en Santo Domingo, no piensan lo duro que es aquí, hasta que ellos no lo viven. Mientras ellos están allá, no le creen a uno lo difícil que es vivir en este país. So, quizás algún día si ellos vienen y viven lo que es realmente este país, entonces sí lo creerán. Bueno, yo especialmente no les digo no, no vengan, porque van a decir no, ella porque está allá ganando dólares, que eso y con lo otro. Pero allá ustedes viven mejor que acá. Allá ustedes gozan de su libertad. Allá ustedes no tienen que preocuparse por pagar renta, que billes, que teléfono ni nada. Allá ustedes están mejor. Algún día yo pienso irme para mi país. Yo pienso que el espíritu de hispana que tenemos, la hispana somos fuertes, la mujer, mi mamá me enseñó a ser muy fuerte. Mi mami era una mujer muy, muy fuerte. Que nosotras mujeres que trabajamos para mantener nuestros hijos, nos merecemos un Oscar de este tamaño. Porque somos más valientes a veces que muchos hombres que tienen hijos, tienen hijos, tienen hijos y no son capaces de mantenerlos, ni siquiera darle un peso para ayudar a su mamá. Y nosotros como madres que lo traímos al mundo, nos partimos el lomo, como decimos nosotros dominicanos, para darle lo que ellos necesitan. Por eso yo le doy un Oscar a todas las mamás que como yo trabajan horas tras horas para su familia. El mundo debe saber que no es fácil mantener una familia. Yo se me hace un poco más fácil porque tengo mi esposo, pero hay muchas mujeres que son solteras, que tienen que vivir aquí a vivir en un cuarto. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá no tenía apartamento y no tenía más cómodo, pero es bien difícil trabajar acá. Y es bien duro y las mujeres tenemos que luchar bastante para vivir acá. Que luchan fuerte, no es fácil tener que trabajar y ayudar a la familia, es duro, pero hay que hacerlo. Somos gentes felices, lo que vivimos en ella. ¡Vamos en la noche! ¡Gracias! ¡Gracias!